Bueno, vamos a arrancar con esta llamada de la noche de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que las personas que están aquí invitados tienen algo por ahí, algún gusanito, alguna pregunta, algo que le llame la atención de esta oportunidad de negocio y de todo corazón esperamos que el día de hoy sea resuelta a través de esta llamada. Y si este no es el caso, cuando se acabe la llamada, te invito a que le preguntes a la persona que te invitó o a la persona que te envió este video grabado porque la idea es que tú puedas resolver todas tus dudas y tomar una decisión que a lo mejor puede cambiar tu vida. Para todas las personas que no me conocen, mi nombre es Grace Kamuy. Yo soy Associate Market Mentor con la compañía Monat. Estoy cursando mi quinto mes en la compañía y ha sido una experiencia maravillosa. Para contarles un poquito acerca de mí, sé que muchos de los que están aquí no me conocen, yo soy colombiana, tengo 33 años. Estoy viviendo en el estado de Virginia, pero desde que llegué a este país viví todo el tiempo en Nueva York, ¿verdad? Viví casi 10, 12 años en Nueva York. Mi profesión que desempeñé por mucho más tiempo luego de tener mi primer trabajo de empleada cuando llegué a este país fue agente de finca raíz, realtor, agente de real estate. Trabajé en eso casi unos 6 años en donde tuve muy buenos resultados financieros. Al principio, los dos primeros años fueron un poquito duros, pero ya luego pude construir una base de clientes y tenía ingresos por encima de las 6 cifras al año, lo cual para una persona en ese momento joven, todavía me siento joven, pero en ese momento estaba mucho más joven, era, digamos, que un buen resultado y me sentía muy feliz con eso, más sin embargo, esa profesión te requiere bastante de tu tiempo, sobre todo los fines de semana, no tienes horario, no tienes salario porque eres como un mini dueño de negocio, solamente ganas por comisiones, pero gracias al esfuerzo que les coloqué, yo pude sacarlo adelante y pude crecer ese negocio. Luego, conocí al que actualmente es mi esposo y pues nos casamos, esa parte no va a entrar, la historia amorosa no va a entrar en tanto detalle, pero el punto es que a raíz de eso estoy aquí en Virginia porque a él lo trasladaron de su trabajo. Aquí en Virginia yo no conozco absolutamente a nadie, así que si alguien por ahí siente que no conoce a nadie, puede identificarse conmigo. Más sin embargo, mi plan en ese momento era, ok, voy a retomar mi carrera de real estate, ¿verdad? Voy a seguir haciendo lo que yo sé hacer en lo que ya me desenvuelvo bien y voy a seguir creciendo en otro estado, pero cuando tú te mudas de estado tienes que hacer otra vez el proceso de sacar tu licencia porque cada estado tiene sus reglas y necesitas una licencia para hacer real estate en Estados Unidos, por estado. Entonces yo empecé a estudiar todo, empecé a sacar mis licencias, tengo todas mis licencias, lo pude obtener y luego de que ya pasó todo el proceso de la boda y ya estábamos establecidos, compramos nuestro primer apartamento con nuestros ahorros y estamos muy felices, ¿verdad? Hasta que ya yo estaba lista para retomar mi carrera y llega el COVID-19, ¿verdad? Cuando llega el COVID-19, que fue como a finales de febrero, si no estoy mal, yo dije, bueno, voy a esperar que pase un poquito el frío y voy a retomar ya en la primavera mi carrera, que es lo que yo sé hacer. Más sin embargo, yo estaba ya en otra compañía de red de mercadeo que estaba relacionada con el tema de control de peso y lo estaba haciendo, digamos que le estaba dedicando bastante tiempo pensando en que de pronto a futuro, si necesitaba cambiar algo de mi carrera, podía tener o todavía un ingreso adicional. Sin embargo, en esa red de mercadeo no me fue para nada bien y la razón es porque esa compañía tiene mucho tiempo ya en el mercado y está en muchísimos países, entonces ya no es como, ya no es tan prioridad, ya hay mucha competencia y los productos solamente son una gama específica de productos que limita a las personas que quieran consumir cosas solamente. Entonces, en eso estaba estancada y bueno, pero yo todavía seguí haciéndolo y luego, no sé si tuve un nivel de estrés muy alto, a lo mejor sí, porque yo, para los que no saben, yo tengo artritis desde hace más de 12 años y a raíz de todo el tema, a raíz de todo el tema de, Shirley, por favor, ponte en mute, a raíz de todo el tema del COVID y no sé qué otra cosa más yo tenía en la mente, yo había estado en remisión por más de 7 años y la artritis me volvió. Entonces, cuando la artritis me volvió, llegó, esta vez me volvió en los pies y en las rodillas y llegué al punto en que prácticamente no podía caminar. Me levantaba en la madrugada agarrada de las cosas de mi cuarto, perdón si se me quiera la voz, pero esto es un tema bastante fuerte para mí, casi nadie lo sabe, pero lo quise compartir el día de hoy con ustedes y yo me rehusaba a tomar la medicina que uno necesita para ese tipo de cosas, son enfermedades autoinmunes, yo tengo dos, artritis y psoriasis, todas son que mi cuerpo está peleando, hay algo que está desbalanceado y mi cuerpo está peleando con eso y necesito ponerle cosas fuertes como cortisol y en este caso biológico. Fui al médico y me dijo que necesitaba, esta vez necesitaba la medicina y es una medicina biológica, se llama Yumira si alguien la quiere buscar y se van a dar cuenta de todos los side effects que eso tiene y lo fuerte que es y lo primero que ella me dijo fue tú estás inmunocompromitida, ok, no puedes estar afuera, no puedes estar ahora mismo con esta situación del COVID trabajando, si estás trabajando afuera trata de no contactar a nadie y mi trabajo en real estate que es mostrar casas, hacer open houses, contactar personas y en ese mundo, en ese momento les voy a decir mi mundo como que se vino al piso porque es algo que a mí sí me gusta hacer y me sentí como que no tenía más opción, como que wow, ¿qué voy a hacer ahora? Ya que te digan que tienes una enfermedad de ese tipo que uno cree que son para personas mayores y la verdad es que no, le puede dar hasta un bebé, que tú tengas el dolor físico, que no puedas caminar y que tras de eso te sientas obligada que no hay nada más que hacer y que tienes que estar encerrada. Es algo muy fuerte, yo viví por eso y bueno, alrededor de, en ese momento tenía dos opciones, o echarme a morir, ¿verdad? A sufrir y a quedarme ahí metida todo el tiempo o buscar una opción que me diera la oportunidad de aún estando en casa pero una oportunidad que fuera buena porque yo tenía una que no me estaba funcionando. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito algo, ¿verdad? Yo necesito algo que me haga sentir productiva, que todo lo que he aprendido en este tiempo lo pueda aplicar, que sea un negocio propio porque a mí me encanta poder trabajar para mí misma y fue cuando llega esta compañía a mi vida a través de mi cuñada que fue la que me regaló este aceite que es nuestro producto estrella en la compañía para el tema de mi psoriasis para que me lo colocara en el cuero cabelludo y eso hice, lo probé, me encantó, empecé a ver resultados. No es que los productos sean medicina pero sí te pueden ayudar muchísimo sobre todo porque son veganos, no tienen ningún tipo de tóxicos ni químicos y bueno, ahí empezó todo. Me interesé por el plan de compensación porque ya yo sabía que necesitaba otra opción diferente. Tomé la decisión de dejar la red de mercadeo que estaba antes a pesar de toda esa cantidad de cosas que tenía en mi mente y que va a decir la gente si ya yo salía hablando de estos productos, ahora voy a salir hablando de otros, quién va a creer en mí, quién me va a comprar algo del cabello, yo no sé nada del cabello, yo no tengo ni idea, yo no soy estilista, yo no soy cosmetóloga y toda esa cantidad de cosas que uno piensa que simplemente son bloqueos mentales que aunque uno no lo quiere ver, uno no lo quiere ver, uno piensa que tiene la razón y que todo lo que está pensando es la lógica y eso es lo que es y la realidad es que no. Todos son bloqueos mentales, también estaba usando porque dejé de colocarme químicos en mi cabello, estaba usando métodos protectores en mi cabello y yo decía, yo no estoy mostrando mi cabello natural, quién me va a comprar un shampoo, ¿verdad? Entonces, toda una cantidad de cosas que definitivamente, gracias a Dios, pude sacarlas de mi mente, hablé con mi esposo, me sentí una noche y le dije, yo necesito hacer algo que me haga sentir útil, yo estoy acostumbrada a trabajar, yo estoy acostumbrada a sentirme productiva, necesito algo que me inspire, que me mueva la fibra y que me ayude a levantarme cada día con emoción, ¿verdad? Y mi esposo me dice, pues ahí está, ahí está, ¿por qué no lo pruebas? Y yo le digo, ¿qué va a decir de mí? Le digo todas las excusas del mundo y él me dice, ¿qué importa? Lo único que te tiene que importar es lo que tú quieras hacer. Yo no entiendo mucho de eso, eso fue lo que él me dijo, pero si tú crees que eso te va a ayudar, hazlo y lo peor que puede pasar es que te vaya mal, ¿verdad? Y que sea un error. Y gracias a Dios, lo hice. Hoy en día, estoy a un rango de ganar el carro de la compañía para todos los que no saben. Nosotros llegamos a una posición que se llama Market Mentor y ahí nos dan un Cadillac blanco pagado por la empresa y saber que en este tiempo hemos logrado todo eso no solamente yo sino con mi equipo o las personas que creyeron en mí y que hoy en día están conmigo. Hay muchas aquí en esta llamada y gracias a que hemos trabajado digamos cada uno en su tiempo, en su velocidad, hemos logrado esto y apenas estamos empezando. Entonces, la visión que yo tengo hoy en día y el mensaje que tengo para ustedes es que no importa lo que tú estés pasando en este momento, muchas personas tienen condiciones físicas, otras tienen problemas emocionales, situaciones difíciles que están pasando y a veces pensamos que no hay más opción, ¿verdad? Que eso es lo que nos toca y que es lo que hay y muchas veces no nos atrevemos ni siquiera a compartirlo porque nos da pena y yo les tengo que decir a mí me daba pena hablar de eso porque no me gusta que la gente me vea como con ojos de lástima ni nada por el estilo pero es una realidad y es algo que no puedo controlar y está ahí. Entonces, cuando entendí que esto va a ser parte de mi historia y que lo voy a tener que contar cada vez que me ponga aquí enfrente y que Dios me ha hecho vivir esto para que pueda inspirar a otras personas y que esas personas puedan sentir el valor y saber que tú puedes lograr todo lo que tú quieras, que te puedes poner la meta que tú quieras y si tienes fe puedes avanzar y que a pesar de todo lo que se tire la vida tú tienes el valor y el poder de sacar las cosas adelante si realmente quieres, si no te quitas y si das todo de ti, ¿verdad? Porque las personas correctas van a llegar. Cuando yo empecé a hacer esto yo decía yo no conozco a nadie, ¿quién va a entrar conmigo? La mayoría de las personas que yo les hablé de esto al principio me dijeron que no y el 80% de mi equipo son personas que no conozco, nunca las he visto en mi vida, nunca en la vida y ellas saben por qué están aquí. El otro 20% son personas que sí conozco de una u otra forma. Lo que quiero decirles es que si tú estás pensando que no conoces a nadie, que no tienes idea de redes sociales, que no sabes nada de cabello, de piel, no importa, no importa. Lo único que tú tienes que tener es ganas y tienes que tener una visión de lo que tú quieres lograr y sobre todo sentir que tú te mereces algo mejor. Porque a veces nos cuesta decir o nos cuesta pensar ¿será que eso yo me lo merezco? ¿será que me merezco una mejor calidad de vida? Pero ¿quién va a entrar conmigo? ¿Quién va a poder entrar a mi equipo? ¿Qué tengo yo que ofrecer? Todos tenemos algo que ofrecer y estamos en un proceso de descubrirlo y de identificar esos dones y poder ponerlo al servicio de otras personas porque ustedes no tienen ni idea a las personas que ustedes pueden ayudar y cambiar la vida si a ustedes le dicen que sí hoy a esta oportunidad de negocio. Eso es mi historia, traté de resumirle lo más que pude. Ahora les quiero hablar un poquito acerca de los productos que nosotros tenemos. Nosotros somos una compañía anti-envejecimiento para el cabello y para la piel. Ahorita Lenore le va a decir una nueva faceta que tenemos en la compañía. Básicamente nuestros productos aparte de ser veganos de no tener ningún tipo de químicos también son productos que tienen ciencia y tecnología incluida y tienen una función específica para cada necesidad. ¿Cómo así? ¿Ok? Nuestros productos pueden ayudar a una persona que tenga el cabello graso pero también pueden ayudar a otra persona que tenga problemas de crecimiento o una persona que tenga mucho frizz o tenga el cabello seco. O sea, nosotros podemos combinar los productos para satisfacer una necesidad específica y eso es algo grande porque no todo el mundo tiene un producto así. De hecho, somos los número uno aquí en Estados Unidos de productos veganos para el cabello y la piel anti-envejecimiento y el año pasado sacamos la línea de la piel y ya Lenore les va a decir en qué número estamos en tan poquito tiempo. Es algo increíble. esos son en términos de nuestros productos. Tenemos productos para las mascotas, para los hombres de la casa, la mujer y los niños. O sea, tenemos toda la familia cubierta. Aquí ya no se trata de quién quiere perder peso o quién quiere hacer inversiones, no. Aquí se trata de quién se lava el cabello y quién se cuida la cara, quién se lava la cara. O sea, todo el mundo. Si tú lo miras de esa manera, tu mercado es todo el mundo. Tu mercado no son las tres personas que tú conoces o los 20 miembros de tu familia. Tu mercado son los países en donde nosotros estamos que son Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Polonia y Reino Unido. Vas a decir, yo no conozco a nadie en Reino Unido. Pues yo no conozco a nadie en Puerto Rico y aquí está Ashley. Ella hace parte de mi equipo. Todo es, como les dije al principio, querer y tener ganas de aprender porque todo esto tú lo vas a aprender dentro de la compañía. Cómo conectar con personas, cómo ampliar tu círculo. Simplemente necesitas tener ganas y nunca darte por vencido. Ahora, en nuestro plan de compensación nosotros tenemos muchas formas de ser pagados, o sea, que nos pagan a nosotros. Entre esos es nuestras ventas directas. Para ser más específicos, tenemos 10 formas de generar ingresos en esta compañía. 10 formas. Una de esas son nuestros incentivos como el carro que nos dan cuando llegamos a la séptima posición de la compañía. También nos ganamos viajes totalmente pagados. Ustedes dirán, viajes, no me emociona. Bueno, en estos viajes no son cualquier viaje, son viajes que te llevan y también te enseñan mucho, te capacitan, te rodean de personas que tienen una mentalidad positiva, ¿verdad? Es muy diferente cuando tú estás alrededor de personas que se quejan todo el tiempo, que ven todo lo malo, cuando tú llegas a conocer personas que simplemente te levantan, te ayudan, te impulsan, prácticamente que te obligan a sacar lo mejor de ti, por decirlo así. Porque a veces tú dices algo, alguna queja a alguien y esa persona te da tres quejas más, ¿qué vas a hacer? te vas a hundir, pero si tú le das una queja a alguien, esa persona te da tres soluciones, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir tu mente y vas a empezar a cambiar tu mentalidad y poco a poco ese es un comportamiento que tú vas a tener. O sea que con este negocio tú no solamente ganas en la parte financiera, sino que también creces como persona, te desarrollas, eres un agente de cambio, puedes impactar muchas vidas, puedes ayudar a muchas personas a que mejoren su cabello, su piel, su seguridad y ahora la Nora les va a hablar qué otra cosa puedes ayudar que mejoren y también sus finanzas. ¿Cuánta gente hay hoy en día que necesita una oportunidad que de verdad funcione? Una oportunidad que de verdad trabaje, ¿verdad? Hay unos productos que de verdad tengan un respaldo, sobre todo en los productos de nosotros que tienen garantía de 30 días para los clientes y para los socios de mercado. Es algo totalmente increíble. Entre las diferentes formas que nos pagan tenemos bonos cuando subimos de rango que van de 100 dólares a 20 mil dólares, si escucharon bien, 20 mil dólares. Cuando llegas al tope de la compañía te pagan eso simplemente porque tú llegaste ahí por incentivarte y por todo el esfuerzo que tú llevas. También nos pagan comisiones por nuestras ventas directas a nuestros clientes y cuando tenemos socios de negocio o personas que se quieren unir con nosotros a hacer dinero, a hacer ingresos, a cambiar vidas, esas personas también entran con un paquete de socios. Ahorita les voy a mostrar cuáles son esos paquetes de socios y vas a ganar también por el paquete con que esa persona entra. Adicionalmente vas a ganar bonos por tu grupo, el grupo que formas, bonos por tus ventas personales también cuando alcanzas un nivel X. No quiero entrar en detalle porque el plan de compensación es súper extenso, pero lo único que te quiero decir es que si quieres ese detalle lo puedes pedir a la persona que te invitó, te mandamos todo el PDF para que lo revises, pero lo único que te puedo decir es que esta compañía te puede cambiar la vida financieramente. Hay personas personas que han dejado sus trabajos de trabajos formales de muchos años y ahora solamente hacen esto, personas que ganaban más de 100 mil dólares al año, a lo mejor eso de pronto no es mucho o si es mucho para ti, pero para tener un ejemplo puedes ganar mucho más que eso si tú lo decides y decides seguir esta jornada hasta el final, ¿verdad? yo siempre digo no es una carrera de velocidad que tienes que llegar primero, es una maratón que si tú no te sales, ¿qué pasa con los que están en la maratón? Los que llegan ganaron porque llegaron, ¿verdad? Y se trata de eso, de pronto tu jornada puede ser más lenta, puede ser un poquito más rápida y lo importante aquí es no compararse con nadie, vivir nuestra propia jornada, aprender en el proceso y crecer porque como les dije ahorita el crecimiento es a nivel personal, mental, espiritual, profesional, financiero, de todo, es un crecimiento integral. Voy a pasar a la Inori que les va a hablar un poquito más acerca de otros productos que tenemos disponibles y cómo se pueden vincular con la compañía. Muchísimas gracias, crecimiento, me encantó eso, crecimiento y de merecérselo. Wow. ¿Cuántas de nosotras siempre decimos me merezco una mejor vida, me merezco una mejor vida pero no hacemos nada para cambiarlo, ¿verdad? Hoy es la noche para el cambio, chicas. Quería decirles bienvenidas, muchísimas gracias por estar esta noche aquí, para nosotros es un placer compartir esta oportunidad que nos da ese sentimiento de satisfacción, de felicidad, poder ayudar a otras personas y cambiar nuestras vidas. Como dice Grace, una vez que uno dice sí a esta oportunidad, le cambia la vida, creces como persona. Los que me conocían hace un año atrás saben que no soy la misma persona de antes, soy una persona mejor, ¿ok? Porque mejoramos y esto es lo que hace, lo bonito que hace esta compañía o esta industria a las personas que se unen. Nos cambia la vida, nos hace crecer, nos hace despertar esos sueños que siempre estaban ahí dormidos, que no nos acordábamos de ellos, vuelven a renacer. Entonces, para las que no me conocen, mi nombre es Lainori Loaiza, tengo 41 años, vivo en Connecticut, soy madre de dos niñas, una de 17, una de dos años, soy loan officer y les cuento un poquito de mi historia. Yo soy colombiana, llegué a este país, sí, ah, gracias, llegué a este país con mi familia, terminé el bachillerato aquí, entré a la universidad, por cuestiones de la vida, no terminé mi universidad, me enamoré, me casé, tuve mi hija, estuve en una relación abusiva que no pude mantener, me salí de esa relación y estuve, a ver, les cuento, muchísimo tiempo en corte por el divorcio. para los que no hacen, yo sé que yo nunca he tocado este tema, pero quise tocarlo hoy también. Los que no saben estar, you know, tanto tiempo en la corte, lo detiene a uno de vivir la vida, ¿no? Yo no podía tener un trabajo normal porque tenía que estar sacando tiempo para ir a mis citas a la corte, so, por eso me tocó hacer muchísimos tipos de trabajos que me dieran la flexibilidad de poder estar con mi hija, de poder ir a mis citas a la corte, trabajé como mesera, trabajé de bartender, trabajaba fiestas, hasta me tocó viajar, hice, viajé haciendo eventos, hacía matrimonios fuera del país y siempre estaba afuera, ¿ok? No pasaba tiempo con mi hija, el dinero tampoco me alcanzaba porque era madre soltera, tenía yo que trabajar fuertemente para mantenerme a mí, a mi hija y eso me daba mis fuerzas para seguir aprendiendo y quería más, y quería más, so, a mí me encantaba muchísimo todo lo que tuviera que ver en finanzas, no fue lo que estudié, yo realmente estudié comunicaciones, yo quería trabajar en la televisión, pero como no pude terminar mi carrera, no tenía las conexiones, so, empecé a buscar otra industria y las finanzas me llamaban la atención, comencé a trabajar en un banco, pronto me promovieron, llegué a ser la asistente ejecutiva del dueño del banco, porque siempre, yo he querido, siempre que hago algo quería hacerlo bien y eso me lo recompensaban, pero con más trabajo, trabajaba largas horas, llegaba a mi casa a veces a nueve, diez de la noche y tenía que seguir trabajando, emails, a la hora que fuera mi jefe me escribía, yo tenía que estar pendiente de responder, era una vida muy difícil para mí, porque no tenía tiempo ni suficiente para darle a mi hija lo que ella se merecía, luego yo veía como en el banco habían estos loan officers, que supuestamente lo que yo creía era que ellos tenían libertad, ganaban muchísimo, se puede ganar mucho, pero yo tenía una diferente idea de qué era ser loan officer, yo dije ok, yo quiero ser loan officer porque voy a tener más tiempo para mí, para mi hija, voy a tener más dinero, estudié, me preparé, logré ser loan officer, pero nada cambió, seguía yo teniendo el mismo problema, no tenía tiempo para mi hija ni para mí, cuando uno es loan officer para los que no saben ser loan officer o realtor, es como que tú trabajas para ti porque tú ganas comisión, ok, no tenemos un salario fijo, si nos pagan un salario es algo muy mínimo, pero ganamos por cerrar préstamos, entonces para cerrar un préstamo te puedes demorar de 30 a 4 meses, y 30 días a 4 meses, y de verdad que no era lo que yo me esperaba, yo terminé trabajando mucho más porque ya estaba trabajando para mí, tenía que trabajar hasta los fines de semana apoyando a los realtors en los open houses, les cuento, trabajaba mucho más que antes, entonces, seguía yo en lo mismo, conocí a mi pareja, haciendo la historia más corta, me mudé, ok, me mudé a Long Island, yo vivía en Queens, me mudé a Long Island, y yo pensaba que mi vida iba a cambiar ya teniendo mi pareja, mi hogar, más estable, pero no, porque no tenía el tiempo para dedicarle a mi familia, ok, un día llego a mi casa y encuentro a mi hija que había, se estaba relacionando con niños, con amigos que no debía, yo, porque nunca estaba pendiente de mi hija por estar trabajando, la descuidé, y ella comenzó a probar, gracias a Dios, lo cogí a tiempo, pero fue algo que me impactó tanto, porque yo dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ok, estoy trabaje y trabaje y no tengo la vida que yo quiero, no soy feliz, estaba ya teniendo problemas con mi pareja porque tampoco yo estaba en casa nunca, no estaba pasando tiempo con ellos, alrededor del mismo tiempo, es que las cosas, yo digo que cuando te cae algo, cuando te llega algo, te llega duro, fuerte, a la misma vez, me di, me di cuenta de que estaba embarazada, so, ahí ya fue como que todo a la vez y yo dije, tengo que cambiar, algo va a cambiar de mi vida, yo no puedo seguir así, mi hija está afectada porque nunca estoy en casa, mi relación se está afectando, ahora yo no quiero afectar a mi bebé y tomé la decisión de, de trabajar menos, pero eso me afectaba mi ingreso, ok, yo todas las noches, yo me acuerdo, yo oraba, le pedía a Dios que me ayudara, que me bendijera con algo más, no sabía qué era, pero que me bendijera para yo poder ser una bendición para otras personas, yo quería ser una madre presente, quería ser una esposa presente para mi marido, no quería perder mi relación, o sea, tenía muchos años de madre soltera, yo no quería volver a esa vida y les digo como que las oraciones mías fueron escuchadas, llegó a mi vida esta oportunidad, yo venía siguiendo a esta chica en Instagram por unos cuantos meses, pero yo no tenía ni idea de qué era lo que ella, ella hablaba, siempre veía que posteaba productos de cabello, pero yo les cuento, yo veía los productos, me gustaban sus fotos pero no tenía ni idea de qué se trataba, hasta que un día ella postea y habla de su vida, de cómo ella también como yo éramos loan officer y ella dejó su trabajo por dedicarse a monedas y la verdad yo no entendía, yo porque dije cómo ella va a dejar su trabajo de loan officer donde se puede ganar bien para vender shampoo, es algo que no entraba en mi cabeza, decidí conectarme con ella, le escribí, me explicó la oportunidad, les cuento que yo instantáneamente vi la visión, es que cuando tú estás lista para la oportunidad te llega, ok, lo vi, tuve fe en el negocio, les cuento, o sea, yo lo vi, yo de una vez dije eso es lo que yo quiero hacer, no tenía ni idea, no conocía a nadie más que hiciera este negocio, no tenía ni idea de qué son productos de cabello, de la piel, yo solamente sabía que había una oportunidad de yo trabajar de donde yo quisiera, tener el tiempo que siempre he querido para mi familia y poder hacer un ingreso ayudando a otras personas, tomé esta oportunidad en serio, les cuento que es lo mejor que yo he podido hacer, tuve miedos, como todo el mundo tenemos miedos, en ese tiempo mis miedos eran qué van a decir las personas que me están dando negocio, qué van a decir los compañeros del banco, qué van a pensar de mí, ahora los que me refieren negocio ya no van a confiar en mí, ya no van a creer que yo sigo haciendo este negocio, pero tuve que cambiar esa mentalidad porque era algo que yo quería hacerlo y si yo no lo hacía nunca iba a cambiar mi vida, cómo iba a quedar, o sea, terminaba con mi hija afectada, sin pareja, con una bebé en camino, era algo que no podía aceptar, so, tomé esta oportunidad, gracias a Dios hoy en día, ya hace un año y unos cuantos meses ya tenemos un equipo, hemos podido crecer un equipo, estoy súper feliz porque tenemos una comunidad de mujeres poderosas, muy positivas, que quieren algo más de la vida como nosotros, estamos trabajando juntas, creciendo, ayudando a otras personas, me veo ya como directora, me veo en el Club de Millonarias, para los que no saben es un club donde las personas que llegan al top de la compañía y alcanzan cierta cantidad pueden lograrlo, yo ya me veo ahí y yo estoy súper feliz porque sé que para llegar a esto a ese rango voy a tener que ayudar a muchísimas otras personas, entonces lo vamos a hacer, lo vamos a lograr y quiero que ustedes también sean parte de esto, pero bueno, mi historia ya, quería hablarles un poquito de qué es lo que hacemos rapidito, por qué ahora este es el momento para que ustedes se unan, qué está pasando, les cuento, la compañía hace menos de una semana ha anunciado algo grande, ya Grace les explicó que no solamente somos la compañía número uno de productos de antienvejecimiento de cuidado de cabello, somos la número 12 de cuidado de piel y esta línea de cuidado de piel solamente salió hace un año, ya somos las 12 en el mundo, para que vean que nuestros productos son los mejores, o sea, es algo que ustedes si se unen y están pensando oh, pero será que van a servir los productos, dan resultado, con esos números dicen todo, la número uno, si ustedes van a Google y ponen cuál es la compañía número uno de productos de cuidado de cabello, van a ver que es Monet, ¿ok? So, hace una semana la compañía ha anunciado algo más que viene a complementar esto que ya estamos haciendo, ¿ok? Que es wellness, bienestar, son productos que son suplementos que nos van a ayudar a hacer más de ese trabajo que está haciendo ya los shampoos, los productos que nos estamos aplicando afuera, porque eso viene de adentro hacia afuera, como ustedes saben es muy importante, no solamente lo que aplicamos en nuestra piel o en nuestro cabello, pero lo que consumimos, son la compañía, son tan inteligentes que han podido salir con esta línea que como ya nos dijo Grace, usan tecnología y naturaleza para poder crear los mejores productos, ustedes no lo van a encontrar afuera, o sea, con la tecnología que están usando ahora en estos productos, es algo que no pueden, no se compara con ninguna otra que esté en el mercado, son productos veganos, libres de parabenos, libres de todas esas cosas malas, están usando frutas, vegetales, para poder crear todos estos productos que nos van a ayudar a sentirnos más fuertes, más energía, a ver que nuestros cabellos, nuestra piel, tengan mejores resultados, ¿ok? So, los invito a que ustedes conozcan nuestros productos, o sea, no se van a arrepentir, para que sepan, nosotros tenemos un 1% de evolución, y eso es grande, significa que las personas que cogen nuestros productos, se enamoran de ellos, 1% de evolución, ¿ok? Y bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo vamos a conseguir nuestros productos? ¿Qué debo hacer? Hay dos formas, ¿ok? La primera forma es unirse como clientes, tenemos clientes VIP, que son clientes que tienen muchos beneficios, tú vas a tener descuentos de entre el 15 al 30%, muchas veces hasta el 50% si tenemos flash sales, tienes envío gratis, vas a recibir productos gratis, el producto del mes, y vas a poder probar todos estos productos que nosotros también estamos probando nosotros, si no les gusta 30 días de garantía, puedes devolverlo, y te devuelven tu dinero, ¿ok? Ahora, como socio, la otra opción es unirte, asociarte con nosotros, vas a ser un socio de mercado, vas a tener descuentos en los productos del 30 al 50%, vas a tener un ingreso extra, ¿ok? Si lo que te interesa es ganar dinero, de esta forma vas a poder ganar dinero, vas a ganar por crecer un equipo, vas a tener viajes, incentivos, bonos, o sea, puedes ganar muchísimo, ¿y cómo haces? Lo único que necesitas hacer es comprarte un, invertir en un paquete que viene con productos que tú vas a usar, ¿ok? Y no para vender, son productos que tú usas en ti mismo, y no vas a necesitar pagar nada mensual, no mensualidades, no necesitas comprar productos para vender, no tienes que tener inventario, ¿inventario? ¿inventorio? Siempre confundo con esa palabra. No necesitas tener eso, solamente con unirte, una vez que tú compras tu paquete, los paquetes vienen de 199, 799, la única diferencia en el precio es porque depende, si es 199, la cantidad de producto que viene, ¿ok? Pero es todo lo que tú puedas, lo que tu bolsillo pueda pagar. Una vez que te firmas, vas a tener licencia para vender nuestros productos, vas a recibir una tienda virtual, vas a tener entrenamientos, ¿ok? Los entrenamientos van entre redes de mercadeo, si tú no tienes ni idea de redes de mercadeo, no necesitas porque nosotros te vamos a enseñar, te vamos a enseñar cómo hacer tu marca personal en redes sociales. Hay personas que no tienen Instagram o no tienen Facebook, no importa, nosotros les enseñamos a hacerlo. Te enseñamos también a conectar con personas que estén afuera, te vamos a enseñar todo sobre mentalidad, positivismo, la ley de atracción y, por supuesto, los productos. Todo eso lo enseñamos, no tienes que saber nada, no tienes que tener experiencia. Una cosa que les quiero mencionar que a mí me ha impactado porque cuando tú ya estás en esto, quieres aprender más y más y a mí lo que me ha impactado es que esa industria de network marketing es la segunda industria que más dinero hace en el mundo, ¿ok? Esa es una de las cosas que yo dije, wow, ¿cómo? La segunda, 180 billones es lo que se hace al año en network marketing, 180 billones. Es la segunda, la primera es football, ¿ok? Para los que no sabían. Y otra cosa, que el 80% de las mujeres que hacen más de 6 cifras, ¿ok? Lo hacen en network marketing. Es algo que ustedes deben tener en cuenta que esto es un negocio que da. Yo sé que muchas veces venimos con la mentalidad de antes de que el pirámide es que eso es lo otro. No, network marketing se ha estudiado. Hay libros allá afuera si ustedes no saben pueden leerlos. Eso es un negocio legal, ¿ok? Es algo que sí produce resultados, que sí da es la industria que más millonarios hace al año. Para que tengan en cuenta, ahorita les va a hablar Grace de los paquetes. ¿Ok? No queremos hacerle la llamada muy larga para que ustedes no se cansen, pero nos interesa que ustedes puedan ver también esa visión. Tengan fe, porque de verdad que como dijo antes Grace, la fe es la que mueve las montañas. Tengan fe en ustedes mismas. Yo, antes de entrar a este negocio, yo no sabía del liderazgo. Yo decía, ¿cómo? Yo, un equipo. Pero estas son cosas que vamos aprendiendo, vamos creciendo y vamos sacando eso porque todo lo tenemos dentro de nosotros, solamente que no lo sabíamos. Este negocio nos saca todo eso que está dentro de nosotros. tengan fe en ustedes, crean en ustedes, ustedes se lo merecen, desen esta oportunidad, el momento es ahora. ¿Ok? No lo dejen pasar. Gracias Grace. Así es. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes algunas cifras, ¿verdad? Que ha pasado desde un año hacia ahora y les voy a compartir cuáles son los paquetes de socios de negocio para que puedan tener ese detalle y escoger el paquete que ustedes van a elegir luego de esta llamada. La invitación es no dejar que el tiempo pase porque les voy a decir una cosa, el tiempo va a pasar sí o sí, ¿verdad? El tiempo va a pasar sí o sí. Si ustedes miran un año hacia atrás o cinco años hacia atrás y están en una situación ahora que no les gusta, probablemente hace un año o hace cinco años atrás estaban en la misma situación. ¿Por qué? Porque no han tomado acción. Eso me ha pasado también a mí y por eso se los digo. A veces uno dice más adelante, después cuando me sienta listo y nunca te vas a sentir listo para hacer algo nuevo, nunca vas a encontrar el tiempo para agregar algo más. Tienes que hacerlo, tienes que hacer que pase, tienes que decir ¿sabes qué? Yo voy a mirar mi agenda, voy a sacar una hora al día y se lo voy a dedicar a un negocio que a lo mejor me va a traer cosas muy grandes en el futuro. Quiero compartir estas cifras. Desde un año hacia acá tenemos 264 mil nuevos socios de negocio en Estados Unidos y 359 mil nuevos socios a nivel global, ¿verdad? Ya les dije los países en donde estamos también. Tenemos también 250 mil nuevos VIPs, o sea, los VIPs son nuestros clientes preferidos que se vinculan con nosotros y nos compran y nos recompran. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. El tipo de producto que nosotros manejamos aquí es un producto que todo el mundo usa, ¿ya? y que probablemente las personas se van a enamorar y yo diría que casi que seguro. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje de retorno, como dije la Inori, de solo el 1%. Entonces, el 99% que lo compra, recompra. ¿Qué significa eso para nosotros como socios de negocio? Ingresos residuales, ingresos que van entrando cada viernes porque nos pagan cada viernes y los 15 de cada mes. Es un producto que la gente ya está usando, champú, crema para lavarse el cabello, tratamientos. La industria de la belleza es una industria billonaria y la industria del bienestar es otra industria billonaria. Son las número uno en las industrias del network marketing hoy en día. Entonces, tú vas a ser parte de eso, pero vas a traer un producto innovador que nadie tiene y que va a dar un valor diferente a lo que ya existe. Lo único que tú le vas a decir a alguien es, en vez de ponerte el aceite de coco que tú te pones que no te hace nada, ¿verdad? Porque no puede penetrar hasta hacer un trabajo real, colócate este que realmente te va a dar resultados que tú necesitas porque aquí hay 13 aceites naturales que vienen de todas partes del mundo y tienen una tecnología que no vas a encontrar en ningún lado. Es eso, es tener la propiedad que el producto que tú tienes va a ser el mejor que hay en el mercado. Desde un año hasta acá se han entregado 15 millones de productos, imagínense, 15 millones de productos y la compañía estima pagar en lo que falta del año en total 500 millones de dólares en comisiones. Si eso a ustedes no les dice nada, yo no sé qué otra cosa les puede decir. Esas son cifras grandísimas. aparte, esta compañía en seis años que va a cumplir ha creado 26 millonarios y luego de esta nueva conferencia que tuvimos hace una semana se agregaron 14 nuevos millonarios o sea que tenemos en total cuánto, casi 40 personas que se volvieron millonarias haciendo este negocio. Entonces, si tu idea es mejorar tus ingresos, créeme que estás en la compañía correcta, ¿verdad? Si tu idea es ayudar otras personas también porque a través de brindarle productos que pueden cambiar en la vida a alguien y también una oportunidad que puede cambiar en las finanzas a alguien, estás cambiando vida y estás ayudando, estás impactando a personas. Ahora, les voy a compartir lo que muchas personas pueden estar preguntándose y es, ok, ¿cómo hago para vincularme? Les voy a compartir eso. Cada una de nosotras y cuando ustedes se unan también van a tener una página web o una tienda virtual. Esa tienda virtual va a tener su nombre, el mío, yo les voy a compartir el mío porque es el que yo les puedo compartir, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes va a tener su propia página. La persona que los invitó a esta llamada tiene su propia página y ustedes le van a preguntar cuál es tu link para unirme contigo, ¿verdad? Yo les voy a mostrar el mío. Si yo te invité, esta es la manera como tú te vas a unir, pero si yo no te invité, no hagas esto porque vas a quedar conmigo, ok, tienes que entrar con la persona que te envió esta llamada o te invitó a esta llamada. Cuando ustedes entran a la página virtual de esa compañía, les van a salir los países en los que estamos. Tú vas a coger tu país, vamos a decir que estás en Estados Unidos y vas a agarrar acá el idioma que es de tu conveniencia, por ejemplo, español y vas a ir donde dice Join Now, unirme ahora. Cuando le das clic ahí te van a salir las opciones con las que te puedes unir. Ya Lainori dijo que puede ser una sociedad de negocio o un cliente. Hay otra forma de unirte que es siendo una persona que compra sin descuento, sin envío gratis, no te la recomendamos, por eso no vamos a hablar de aquí de esa opción, pero también existe. Entonces, digamos que tú decidiste hacer dinero con nosotros, crecer con nosotros, entonces vas a darle clic donde dice inscribirte como MP o como Market Partner. Esa es la manera como llamamos a los socios de negocio en nuestra compañía y se te van a abrir los paquetes que están disponibles para tu disposición. Tenemos diferentes precios de paquetes y empiezan en 199. Cuando tú abras esto vas a ver algo que dices 99 dólares. Si tú seleccionas eso, eso no te va a hacer un socio de mercado. Eso simplemente es un paquete de muestras que tú puedes tener pero no vas a poder hacer nada. Para tú hacer un socio de mercado necesitas hacer el upgrade a cualquiera de estos paquetes, entonces es mejor comprar el paquete de una vez. Tenemos desde 199, ¿verdad? Tenemos una opción de hidratación, una opción de volumen para personas que tengan el cabello muy fino y una opción que combina las dos, algo de la piel y algo del cabello que es un paquete que le llamamos combo. Después tenemos el 349 que lo que te va a dar es mucho más descuento. Si miran aquí, el descuento aumenta ya que vamos a ahorrar el 47% de nuestros productos y vamos a tener mucho más productos. Cada uno de estos paquetes te trae un kit de muestras que vas a poder usar en tus clientes potenciales, en tus vecinos, en tus amigos para darle a probar el producto. Tenemos 599 que ya va a ser un paquete mucho más completo que te va a traer muchas más opciones del cabello, muchas más opciones de la piel y tenemos el paquete que le decimos el paquete maestro porque ese te trae todos los productos y tú estás viendo esto como una opción de negocio, como un negocio en serio, tú vas a querer probar la mayor cantidad de productos posible porque así tú vas a tener propiedad para cuando hables, para cuando te preguntan a qué huele, cuál es la textura y también para crear estrategias de mercadeo como giveaways, como algún tipo de incentivo a tus propios clientes, tú tienes todos los productos ahí incluyendo los productos de los niños, casi todos los productos de la piel, los productos que usan más los hombres, productos del cabello, para todo tipo de cabello, están en este paquete y el ahorro ya es de un 57%. Digamos que tú escogiste 349 que sería de pronto como el intermedio y el que de pronto más te recomendamos porque vas a poder conocer mucho más productos, le das clic a ese paquete y luego le vas a dar clic a continuar. Cuando le des clic a continuar, la página te va a preguntar si necesitas algún producto adicional, si tú necesitas un producto que no viene en el paquete lo puedes agregar aquí, pero en este caso digamos que no vas a comprar nada más, le das continuar y luego se te va a abrir esta pantalla que está aquí en donde te va a pedir, te va a decir cuál es tu sponsor, tu sponsor es tu mentor, por eso es que tienes que coger el sponsor adecuado, no importa si la persona que te invitó está empezando porque si esa persona está empezando cuenta con el respaldo de nosotras, ¿verdad? Entonces no vas a estar sola, no vas a estar solo, vas a tener el apoyo de toda una comunidad y vamos a crecer juntos en esto. Aquí te va a salir el nombre de tu patrocinador, de la persona que tú vas a ser como tu sponsor directo y tienes que verificar eso aquí, vas a llenar tus datos y entre esos datos te va a preguntar tu número de seguro social o tu número de Tax ID. ¿Por qué te va a preguntar eso? Bueno, aquí está, porque tú vas a crear un negocio, esto es un negocio legal, un negocio en serio que al final de año vas a poder hacer, declarar tus ingresos, declarar tus gastos de negocio como cualquier dueño de negocio en este país o en el país que tú estés. Y aquí te va a preguntar qué nombre le quieres dar a tu página virtual, qué va a ser tu página web que vas a poder enviar a tus clientes potenciales, a tus socios potenciales para que se unan contigo. Es lo mismo que yo tengo pero va a ser tuyo automáticamente cuando tú te unes ya tienes al segundo que le das pagar tu propia página web que viene exactamente como les estoy mostrando aquí. Y no te olvides de darle comprobar para que verifiques que ese nombre está disponible y que pueda ser asignado para ti. Le das continuar y el siguiente paso va a ser hacer el pago y listo. Nosotros nos va a llegar un correo electrónico que nos va a decir Paola se unió contigo, te vamos a dar la bienvenida, te vamos a dar la llamada de capacitación para que tú puedas tener toda la información básica y a partir de ahí que seas parte de esta gran, de esta maravilla que nosotros estamos viviendo hoy en día que es hacer parte de Moned. ¿Ok? Así que te invito que luego de esta llamada le preguntes a la persona que te invitó el link, no lo pienses tanto, recuerda que cuando tú lo piensas mucho te van a llegar otras ideas, otras opciones, otros peros que es normal, que se llaman miedos, que todos tenemos diferentes tipos de miedo, pero lo importante es que tú tomes acción y dejes el paso, no sé nada pero lo aprendo en el camino y voy a arrancar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Lainori, espero que les haya gustado, espero que hayan resuelto sus dudas y cualquier pregunta adicional pregúntenos por privado. Que tengan feliz. Gracias. Buenas noches. Bye. Chao. Chao. Bye. Chao. Chao.